¡Vamos a dar comienzo al duodécimo Congreso Internacional de Estudios Jacobeos con la conferencia inaugural del profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y codirector de este Congreso junto con el profesor Cauchy, don Manuel Castañeiras González quien nos ilustrará bajo un título tan sugerente como La peregrinación en el medievo global de Finisterre a Jerusalén Es el momento de que don Manuel Castañeiras tome la palabra y solo le recuerdo que al finalizar les invitamos a un cóctel con productos típicos gallegos en la antigua capilla del Hostal de los Reyes Católicos Damos paso pues a la conferencia del profesor don Manuel Castañeiras Por favor Muy buenas tardes, boa tarde Gracias, autoridades Presidente del comité, miembros del comité, ponentes, congresistas, público en general Gracias por estar aquí Ahí está Vivimos en una era global en la que todos los fenómenos tienden a ser entendidos desde una perspectiva más amplia e integradora Por ello, lo local, la tradición, las creencias y el pasado han dejado de estar situados en una eterna zona de confort y son continuamente desafiados por los nuevos parámetros de la globalización la multiculturalidad y la integración Las humanidades no son ajenas a este fenómeno por lo que cada vez más las universidades, sus programas de estudio y proyectos de investigación sienten la necesidad de adaptarse a estos nuevos paradigmas de la cultura del siglo XXI En mi campo, la Edad Media un poco antiguo, la verdad se ha comenzado a imponer esa forma de mirar el pasado en la que se habla ahora de un Global Middle Ages la Edad Media Global un medieval global en el que se busca una historia que vaya más allá de los estudios regionales o de las fronteras tradicionales de las naciones europeas en un intento por reconstruir los ricos y variados procesos de circulación e intercambio que caracterizaron a los siglos medievales Iniciativas como el programa de estudios Global Middle Age Project de la Universidad de Texas o el proyecto de investigación Post-Colonizing the Medieval Image del Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de Leeds en Gran Bretaña o Art, Space and Mobility in the Early Age of Globalization del Kunsthistorische Institut Florence Max Planck Institute bajo el patrocinio de la Fundación Getty propone nuevos retos y bases metodológicas para el estudio de la Edad Media Por ello, en esta era de fenómenos globales la peregrinación y en concreto la peregrinación compostelana está ineludiblemente llamada a suscitar desde esta renovada perspectiva el interés de los estudiosos no sólo como fenómeno histórico sino también en su dimensión contemporánea En ambos casos, resulta obvio su valor global y multicultural pues toda peregrinación se funda sobre las bases de la cultura de la circulación y el intercambio Por ello, tendremos que reclamar también un Santiago global un camino de Santiago global un medio global que nos permita entender la grandeza de Compostela y su camino en su doble valor centrípeto como punto de recepción y encuentro y centrífugo como lugar de transmisión y difusión a tierras lejanas El conocido Sermón Veneranda Díez del Liber Santillacobi escrito en los albores del siglo XII paralela en la fiesta de la traslación del apóstol el 30 de diciembre es muy elocuente al respecto pues no duda en presentar a Santiago como un punto privilegiado de encuentro entre el cielo y la tierra así entre Dios y el hombre por ello, en este lugar literalmente los coros de los arcángeles descendiendo con frecuencia reciben las súplicas de los humildes y las llevan al cielo hasta los oídos del Rey Supremo de ahí que la peregrinación a Compostela se nos presenta en este mismo sermón como un fenómeno universal e integrador en el que todos los pueblos de la tierra acuden sin distinción a Compostela parafraseo un poco las palabras del calistino a este lugar vienen los pueblos bárbaros y los que habitan todos los climas del orbe a saber francos normandos escoceses irlandeses los galos los teutones los íberos los gascones los bávaros los impíos navarros los vascos los godos los provinciales los loreneses los de Gotlandia los ingleses los bretones los de Cornualles los griegos los armenios los dacios los noruegos los rusos los nubios los partos los romanos y los medos incluso los indios los cretenses los de Jerusalén y los de Antioquía los africanos los persas los alejandrinos los árabes los colosenses los moros y los etíopes y demás gentes innumerables de todas lenguas tribus y acciones vienen junto a él para elaborar esta minuciosa lista el autor podría haberse inspirado en el público de este congreso igualmente internacional y concurrido sabemos sin embargo que se basó posiblemente en el catálogo geográfico de una enciclopedia como la que aparece en el libro noveno de las etimologías de Isidro de Sevilla sobre los nombres de los pueblos o bien en la visión de un mapamundi contemporáneo como el célebre beato del Burgo de Osma realizado en el monasterio de San Benito de Sagún en León en 1086 con este elenco se nos quería transmitir la idea de un Santiago universal acogedor perfectamente integrado en el globo terráqueo y parte fundamental de la diáspora apostólica a cuyo altar estos pueblos se dirigían con cirios ardiendo en sus manos de la misma manera durante la vigilia del martirio de Santiago el 24 de julio se cantaba un himno dedicado al apóstol atribuido a Fulberto de Chartres donde se afirmaba que a su espléndido templo venían las gentes de todas partes del mundo y ahorro la lista porque vuelvo a ser inmensa resulta obvio que más allá de la pura ascripción geográfica a través de estas listas globalizadoras el autor de estos textos quería aludir también al episodio neotestamentario del Pentecostés en el que los apóstoles habían recibido del Espíritu Santo la misión de expandir universalmente el Evangelio y que hizo que las primeras comunidades cristianas fomentasen la idea de la diáspora apostólica es decir cada apóstol a una tierra con este propósito se habían difundido una serie de textos conocidos como las sortes apostólicas suertes de los apóstoles que intentaban explicar cómo estos se habrían distribuido los territorios del mundo antiguo la iconografía bizantina representó de manera muy elocuente dicha idea al traducir la imagen cosmográfica del sol que distribuye la tierra en regiones climáticas en una imagen del pentecostés en la que los rayos del sol y del espíritu santos se expanden en una cúpula ocupada por doce apóstoles en la que se incluye la representación también de las file las razas y las glose las lenguas de la tierra tal y como se ve en el cazolicón del monasterio de Osios Lucas esos son los pueblos de la tierra a este respecto el venerante Díez no se quedó corto en su alabanza a la basílica compostelana que aparece descrita empleando topo y metáforas tomadas de las exfrases es decir las descripciones de los grandes templos de la cristiandad así cuando se dice que el templo jacobeo iluminada por las velas de sus peregrinos brilla como el sol en un día claro su autor parece querer emular la homilía de Pablo silenciario el día de la inauguración de Santa Sofía de Constantinopla cuyo interior iluminado por la multitud de policandela lámparas colgantes era como literalmente el sol en la noche o al mismo Procopio cuando decía que el templo de Justiniano era literalmente el cielo en la tierra en este sentido la basílica románica compostelana era para el arte románico lo que Santa Sofía para la arquitectura bizantina es decir adquiría a los ojos de los espectadores el estatus de un emsicos grafic es decir de una obra de arte viva con alma resultado directo de la inspiración y posesión divina pues esta obra de arte era capaz tal y como se recuerda en el mismo sermón del Calistino y en la descripción de la catedral de transformar el estado de ánimo del espectador si alguno se acerca triste se retira alegre pero volviendo a las metáforas que subrayan la universalidad de las peregrinaciones compostelana en el Veneranda 10 se habla también de cómo los peregrinos llenan la basílica de instrumentos y dice unos tocan la cítara otros la lira otros los tímpanos arpas violines rotas britónicas o galas con esta variada lista de instrumentos musicales se pretendía hacer patente una vez más la distinta procedencia de los fieles galos francos etcétera y enfatizar así el carácter universal del culto al apóstol un mensaje que a mi entender subyace también en la compleja orquesta articulada por el maestro Mateo en el pórtico de la gloria además de un concierto celeste dicha serie puede ser vista como un catálogo veraz de los instrumentos utilizados en la Europa del siglo XII que ejemplifica esa universalidad de Compostela pero ¿cómo se generó la catapulta de Santiago? ¿cómo llegó a ser un punto de referencia para cristianos y musulmanes? como es bien sabido la tradición de los bebeados apostólicos afirmaba que Santiago el mayor había predicado en España y que estaba enterrado en la famosa aque marmárica y que esta tradición desemboca en el siglo IX en la inventio de la tumba del apóstol Inarchis Marmorichis es decir bajo un arcado a bóveda de mármol en la actuda Compostela el hallazgo generó inmediatamente toda una serie de leyendas que conocemos a través de una serie de textos como la carta del Papa León o el libro tercero del Libre Santillacobi en los que se explica con anecdóticos y pinterestos detalles como el cuerpo del apóstol habría llegado de Palestina a las costas gallegas de esta manera la tumba del apóstol se convirtió desde muy pronto en lugar de peregrinación cuyo éxito se basó en una serie de circunstancias históricas eclesiológicas y espirituales que la catapultaron al rango de peregrinación mayor en primer lugar desde un punto de vista peninsular Santiago Cebedeo tal y como celebra el himno Odei Verbum se había convertido a finales del siglo octavo en el patrono de España y como tal en el efectivo adalid de la reconquista para el incipiente reino astur-leonés la inventio de su tumba en Compostela estaba así llamada a ser referente de monarcas y fieles En un segundo lugar desde una perspectiva eclesiológica de la ecúmene cristiana Compostela supuso un reajuste del mapa de las peregrinaciones tal y como se había entendido desde la época de Constantino ya que la conquista musulmana de Jerusalén en el siglo VII así como las persecuciones de las comunidades cristianas en la Palestina de inicios del siglo IX hizo muy difícil la peregrinación a la ciudad santa de esta manera la tumba apostólica de Santiago situada a un extremo de Occidente se convirtió en un polo de atracción más seguro de las peregrinaciones que reajustaba el mapa de la cristiandad con Santiago en Occidente Roma en el centro y Jerusalén en Oriente tanto Beato de Liébana como los posteriores autores de la curia compostelana para ellos la razón de esa peculiaridad de esa peculiar distribución se basaba en la promesa evangélica que Cristo había hecho a Salomé la madre de Santiago el Mayor y Juan de que estos se sentarían junto a él en el reino de los cielos en su imagen terrena esta había dado lugar a la metáfora de las tres columnas o tres sedes apostólicas relaborada posteriormente por la curia compostelana en la época de Jelmírez en ella Pedro en Roma ocupaba el centro Juan a la derecha en Éfeso en Asia Menor poseía una de las basílicas más prestigiosas de la época palo-bizantina renovada lujosamente por Justiniano y a la que los peregrinos acudían el día de su fiesta en busca del célebre maná que salía de su tumba por último Compostela en Hispania a la izquierda emergió en parte sesgada en parte o sea vino a colmar las expectativas de una peregrinación en parte sesgada en Oriente donde ciertamente con la invisión musulmana se había terminado la gran época de de las peregrinaciones inaugurada por Constantino ahí tenéis el mapa de la gran era de las peregrinaciones del siglo IV al siglo VIII en relación a toda la promoción de los lugares santos en Oriente y que había caracterizado todo el periodo palo-cristiano y bizantino en este sentido no dejan de ser elocuentes y aquí entramos en temas multiculturales las palabras dedicadas por los escritores musulmanes a Santiago pues estas nos hablan de ese nuevo estatus conseguido por el santuario jacobeo en la geografía del mundo conocido en los siglos centrales del medievo así el cronista Imd Idari autor de una historia de África y España en el siglo XIII no duda en afirmar que Santiago era para los cristianos lo que la Meca para los musulmanes Santiago es el más importante santuario cristiano no sólo en España sino en la tierra mayor es decir Europa la iglesia de esta ciudad es para ellos como la cava para nosotros invocan a Santiago en sus juramentos y se dirigen en peregrinación a su santuario desde los países más remotos igualmente entusiasta del lugar es el geógrafo musulmán Al-Idrisi en el libro que dedicó al rey Normando Ruggero II de Sicilia en 1154 quiero recordar que es el constructor de la capilla palatina que es un lugar que recomiendo que visitéis nacido en Ceuta Al-Idrisi había vivido en Málaga y en Córdoba viajado por buena parte de la península ibérica África Asia Menor y Egipto y es muy probable a la luz de la descripción que haya estado en la ciudad de Compostela su geografía es una especie de peregrinación a través del mundo conocido en la que el autor subraya una vez más el carácter universal de la peregrinación jacobea pues a la basílica compostelana dice Al-Idrisi se dirigen viajeros y peregrinos de todos los ángulos de la cristiandad aunque el autor no se atreve esta vez a comparar Santiago con la Meca o no le da la misma extensión que la descripción de la mezquita de Córdoba no duda en afirmar que la basílica jacobea y esto es importante escrito por Al-Idrisi rivaliza por tamaño la hermosura de su fábrica sus riquezas y donativos con la iglesia más prestigiosa de toda la cristiandad es decir el templo del santo sepulcro en Jerusalén no obstante en tercer lugar desde un punto de vista espiritual el atractivo principal de Compostela residía en una peculiar y explosiva mezcla entre la devoción cristiana a los cuerpos santos y la situación del santuario en un extremo del mundo conocido en el finisterre romano o cabo del mundo por ello la basílica jacobea y su camino se convirtió en el imaginario medieval en una efectiva metáfora de la vida humana en la que el hombre camina hacia el juicio final de ahí que la vocación de Compostela y la experiencia del camino generase sobre todo en el norte de Europa toda una serie de composiciones literarias medievales que narraban los viajes de peregrinos en ánima es una fórmula de la peregrinación en alma como la visio turquili o la draumek vadet creo que es escandinava en la que éstos a través de un sueño migraban al santuario jacobeo y contemplaban allí los ritos y mansiones del más allá cristiano como la psicostasis la pesa de las almas las penas del purgatorio y del infierno y la gloria del cielo de esta manera la geografía y el mito se unían para dar un resultado soberbio Galicia no era sólo la tierra de Santiago sino también el pórtico del cielo no cabe duda como veremos que sin esas premisas no se hubiera elaborado nunca una imagen tan efectista y disuasoria de la entrada en el paraíso como lo es nuestro célebre pórtico de la gloria por otra parte los distintos libros del liber santi jacobi nos devuelven continuamente esa dimensión coral y global de Compostela y su camino me refiero a las continuas referencias a las muchas lenguas que se hablaban dentro de la basílica así en una especie de diccionario multilingüe de las emergentes lenguas románicas se nos proporcionan al sermón veneranda 10 los nombres distintivos de las insignias del peregrino el morral pera y la via iravera en italiano escarsela en provencial esporta y nídula en francés esquirpa no se duda en incluir incluso un aleluya en griego en el que se transcribe en alfabeto latino la pronunciación del griego bizantino pero hoy tengo la suerte de tener entre el público a Zanasio Samoglu que desde Grecia me puede entender posiblemente el texto certifique que Santiago funcionó para algunos cristianos orientales y esta es una idea interesante como un verdadero shared shrine santuario compartido o más bien como un fenómeno de santidad compartida al fin y al cabo el primer relato de la aparición del Santiago Guerrero con su intervención sobre un caballo blanco en la toma de Coimbra es protagonizado por un peregrino griego mientras que la historia silense en la historia excelente este se caracteriza como un pobre peregrino en uno de los milagros del liber santillacobi se trata de un orgulloso obispo griego en ambos casos estos se burlan de los humildes fieles que rezan a Santiago y lo llaman santo caballero lo que provoca que el apóstol se les aparezca sobre un caballo blanco con las llaves de la recién liberada ciudad de Coimbra por las fechas de estos relatos ambos del siglo XII es muy posible que el nacimiento de la iconografía de este Santiago caballero con sus blancas vestiduras sea una respuesta galaico-leonesa al auge que gozaba el San Jorge Oriental y Cruzado como patrón de los ajércitos cristianos desde Tierra Santa a Occidente tras su intervención milagrosa en la batalla de Antioquía muy posiblemente los autores de dichos milagros conocían el éxito que la iconografía de los santos militares bizantinos y el imparable ascenso de San Jorge en Occidente tras la primera cruzada y buscaron con este milagro jacobeo suplantar a San Jorge y así afirmar el papel militar de Santiago en el contexto ibérico por ello resulta muy plausible que la iconografía que no se puede decir de Santiago Matamoros eh políticamente incorrecto se haya desarrollado en un primer momento a partir de esos modelos orientales por otra parte el famoso himno Dunpater Familias conocido también como el canto de Ultrella o de los peregrinos flamencos nos devuelve una mediodía arcaica monódica en la que se incluyen las palabras de origen germánico gerru Santiago got Santiago o señor Santiago buen Santiago por no mencionar el célebre diccionario de las palabras en auskera que se incluyen en la descripción del camino en Navarra con útiles palabras de uso cotidiano para los peregrinos como pan orgi vino ardu carne aragi o al señor Santiago yaona domne yaku yacue cuántas lenguas y cuántos pueblos como en la misión apostólica del Pentecostés no obstante el clima de la experiencia multicultural jacobea la proporcionaba el libro de las constituciones un documento que describe cómo se regulaba el nuevo acceso de los peregrinos al enrejado del altar mayor para ofrecer sus ofrendas y velas a la montal estatua de Santiago que coronaba dicho lugar desde 1211 allí tras un toque de campana que llamaba a la misa matinal y anunciaba los perdones un arqueirus guardián de la obra y un clérigo golpeaban sus varas a los peregrinos también políticamente incorrecto y el arqueiro se dirigía a estos en sus diferentes lenguas para exhortarlos a depositar sus ofrendas en el arca de la obra en francés y es muy gracioso porque no es francés es la transcripción fonética se larga se larga de la obra en lombardo y en toscano cuesta larga de la labore de micher sayacome ambas en simple transcripción fonética y finalmente a los paisanes venidear cada obra por último en este apartado de encuentros multiculturales interreligiosos y multinacionales vale la pena detenerse en los relatos de dos peregrinos del siglo XV de procedencias muy diversas el célebre obispo armenio mártir de Arseyan actualmente arsicán en Turquía y el sacerdote inglés William Way fellow de la Exeter College en la Universidad de Oxford y de Eton College son dos dos tipos de europeos los armenios son europeos se consideren europeos el primero partió de Ersicán en 1489 camino de Roma para pedir ayuda en occidente por el pueblo armenio amenazado por los otomanos y también consiguientemente quería pedir la liberación de Constantinopla tras visitar Roma y emprender un periplo por Alemania Flandes y Francia desde Bayona emprendió el así llamado camino del norte Puerfo en Terravía Portugalete Santander Santillana San Vicente de la Barquera Oviedo Betanzos para llegar a Santiago donde permanece tres meses entre 1492 y 1493 sorprendentemente este extranjero nos dejó una deliciosa descripción de la Basílica Compostelana en la que posiblemente captó como pocos la intentio autores la intención del autor diría Humberto Eco del Pórtico de la Gloria y la función mediadora de la estatua de Santiago Apóstol en el altar mayor el texto es una verdadera descripción una exfrasis una descripción con los ojos del alma de la Basílica Compostelana en la que el armenio denomina al apóstol luz del mundo y le rinde homenaje a la fije sedente del altar para que ésta interceda por él sus padres y sus bienhechores una función y devoción que ya se constataban en el mencionado texto del libro de las Constituciones en el que se le indicaba a los peregrinos que entraban en el altar que depositasen muy gracioso las comendas que traedes de mortos y de vivos en referencia a la mediación de Santiago en la expiación de los pecados los que están mortos están en el purgatorio no obstante el pasaje más famoso de su relato es la descripción de las puertas de la basílica en la que se comenta en un modo confuso pero efectivo el programa de las mismas yo hice leer a un armenio el texto original en armenio por si había un error de traducción y no lo hay no cabe duda alguna que mártir como buen armenio era muy sensible a la narración escultórica es de los pocos peregrinos que hace una descripción de los programas de la catedral después de la guía del siglo XII pues si algo tuvo que captar su atención eran las prolijas y abigarradas fachadas románicas de la catedral de hecho existen notables ejemplos armenios con decoración escultórica como el caso de la iglesia de la Santa Cruz de Actamar actualmente en Turquía y la iglesia bizantina de Haya Sofía en Trevisonda en mediados del siglo XIII muy cercana a la ciudad de donde venía mártir el Sican cuya puerta sur está decorada con un friso con la historia de Adán y Eva que fue realizado posiblemente por escultores armenios así cuando mártir hay que pensar que escribe de memoria seguramente describe la puerta oriental de la basilica jacobea en realidad el pórtico de la gloria mártir capta como señaló Moralejo lo que Mateo quiso plasmar en ella un epítome de la historia de la humanidad y por extensión de todo el programa iconográfico de la catedral se ve el Cristo sentado en un trono con la representación de todo lo que ha acontecido desde Adán y de lo que ha de suceder hasta el fin del mundo todo ello en una belleza tan exquisita que es imposible de describir menudo periodista para maestro Mateo así en cuanto a William Way bueno vuestros mapas siempre me salen negros en cuanto eso es Galicia pero se ha ido en cuanto a William Way que es mucho más oxoniano este realizó una peregrinación marítima desde Plymouth a la Coruña en el año santo de 1456 en un barco denominado Mary White y siguiendo el camino inglés llegó a Compostela allí se quedó fascinado como buen inglés con las ceremonias litúrgicas de la catedral es uno de los que más describe parece que está describiendo una ceremonia en el castillo de Windsor y narra tantos milagros y narra tanto milagros operados por Santiago como indulgencias y es muy interesante este texto las indulgencias que se podían obtener en los santuarios jacobeos no solo en Compostela sino también en Padrón Way describe también tradiciones propias de la peregrinación que hunden sus raíces en los Evlogía Tardoantiguos en los que los peregrinos buscaban volver a sus casas con reliquias que hubieran estado en contacto con lo sagrado así narra como estos hasta hace poco es muy interesante el texto rascaban en Padrón dos piedras relacionadas con la leyenda de la traslación para llevarse consigo piedrecitas Evlogía que producían muchos milagros se trataba de la famosa piedra en forma de barca donde se creía según algunas tradiciones que había venido el cuerpo de Santiago desde Jerusalén y el celebre Petronum Petron una era romana dedicada a ver que quiero ir atrás no no estoy yendo hacia adelante ahora ¿cómo puedo volver atrás? no se me ha se me ha ahí está vale vale una era romana dedicada a Dectuno donde se habría amarrado la barca del apóstol y en la que sus discípulos habrían colocado el cuerpo de Santiago y la celebración de la Eucaristía estas son eslogías del mundo antiguo pero abajo tenéis lo que se puede comprar todavía en Jerusalén se puede comprar de todo tipo de eslogía Güell está muy bien informado ya que constata como previamente el arzobispo Rodrigo de Luna había decidido para parar la superstición lanzar la denominada barca al río y elevar allí con motivo del año santo la cabecera de la nueva iglesia de Santiago de Padrón en cuyo suelo a modo de trampilla se protege desde entonces el célebre Pedrón bajo el altar esto es una de las cosas más espectaculares de la peregrinación compostelana creo no hay que olvidar que Güell como peregrino piadoso y amante de las antigüedades un personaje muy interesante poseía un gran olfato para las reliquias y que fue también un viajero incansable que peregrinó a Roma años más tarde y a Jerusalén de este último lugar trajo muchos objetos que sirvieron para colmar su retiro en la iglesia parroquial de Eddington donde hizo construir una habitación capilla denominada Santo Sepulcro se trataba de una especie de Wunderkammer que funcionaba como repositorio y lugar de la memoria de sus viajes a Tierra Santa en la que se exponían reliquias telas decoradas con edificios de Jerusalén y de Belén la escena de la visita a tu sepulcre así como un mapa mundi con Jerusalén representado en el centro y un tablero con la medida del sepulcro de Cristo suponemos que tendría también souvenirs de Compostela pero no estaban en esta capilla por el contrario ese mismo año su compatriota ahí tenéis el pedrón su compatriota John Goodyear llegó a Santiago cargado con cinco paneles de alabastro con relievos policromados que cuentan la vida de Santiago y que actualmente se pueden contemplar en el Museo de la Catedral en este caso era un clérigo de la isla de Wright y ejemplifica una fórmula distinta de entender la peregrinación no para llevarse cosas sino como donativo o agradecimiento y ahí conecta con otra tradición antigua que es la tradición de los caristeria o esbotos tardoantiguos que al ofrecer esta magnífica pieza de los talleres de Nottingham con los episodios de la vida de Santiago del Mayor que no voy a comentar a la Catedral de Compostela Bien Ahora voy a la última parte de la conferencia Como hemos visto durante siglos los peregrinos han recorrido el camino de Santiago en realidad como garantía para obtener en la Basílica Jacobea el perdón y así asegurarse la asistencia del apóstol en el más allá De hecho desde el siglo XII Santiago había adquirido a los ojos de los peregrinos el papel de Sicopompos conductor de almas y su Basílica en un extremo de occidente en el Finisterre se consideraba tal y como hemos mencionado la entrada al paraíso Siempre pongo este relieve posterior pero que donde Santiago está ayudando al donante a entrar en el paraíso Resulta razonable que estos pensasen que el apóstol les asistía o les asistiría a la hora de su muerte Cabe recordar que en el libro Santillacobi Santiago el Mayor se representaba en primer lugar esto es archiconocido como autor de la epístola de Santiago el otro en la cual en esta epístola se hacía la primera mención al sacramento de la extrema unción además el apóstol se le atribuía entre otras cosas en el libro de los milagros el milagro de la resurrección de un peregrino adolescente muerto que había llegado al cielo y lo mandó de vuelta o un hecho más difícil todavía que era la salvación del alma del emperador Carlos Magno de ahí que en uno de los hermanos del Calistino se afirmase que a cuantos con justo deseo se dirigen peregrinando hacia él a tierras de Galicia a tantos se lleva al paraíso así lo hizo por ejemplo ahí tenéis la historia de Carlos Magno con el famoso peregrino muerto de Lorena que es llevado por Santiago en un caballo blanco y enterrado en el monte de Ogozo los distintos promotores de la construcción de la Catedral Románica de Santiago entre 1075 y 1211 fueron conscientes de esa constelación de referencias simbólicas puesto que en ella se sustentaba en buena parte el prestigio de una meta que adquirió entonces el grado de peregrinación mayor junto a Roma y Jerusalén de ahí que el edificio se elevase siguiendo una particular topografía sagrada que intentaba continuamente evocar la metáfora de la iglesia como paraíso en la que sus puertas eran paragonadas con las entradas del cielo y su patrón el apóstol Santiago el mayor se convertía en el intercesor de las almas de sus peregrinos en el más allá cuando maestro Mateo se hizo cargo de las obras de la catedral en el último tercio del siglo XII este era perfectamente sabedor de la pertinencia y el valor de estas metáforas de ahí que como veremos en su intervención en el cuerpo occidental del templo buscase aumentar y amplificar estos contenidos así entre el 168 y 1211 Mateo puso al día un monumento que tanto en su estética románica como en su escenificación litúrgica se había quedado entonces ciertamente obsoleto pero no es un día para comentarlo hoy como es bien sabido para satisfacer la experiencia visual era muy importante para los peregrinos tener la experiencia visual era muy frustrante llegar a un lugar y encontrarse con un baldaquino en el que se ansiaba la presencia corpórea del santo titular el taller de Mateo colocó en 1211 con motivo de la consagración de la catedral una monumental estatua del Santiago Mayor entronizado detrás del altar un hecho que provocó una verdadera revolución en la iconografía jacobea así como en la percepción del apóstol por parte de sus peregrinos la estatua como es bien sabido tenemos aquí a Taín sobrevive actualmente bajo un disfraz barroco y más barroco todavía que ha quedado fantástico el altar barroco irreconocible y es objeto del ansiado abrazo del peregrino posteriormente pero que sobre todo era el marcador de la tumba y era el punto focal de un nuevo eje longitudinal no físico simbólico que unía la visión del oeste con el este para hacerla explícita Mateo recurrió a una fórmula sencilla pero genial que es doblar la estatua doblar la estatua del altar repetirla en el parte luz y en el altar mayor es muy interesante porque un caso similar pero posterior de el uso de la imagen del santo titular a las puertas de un santuario como verdadero doble de una estatua que está en el interior se va a hacer en San Pedro de Roma allí Bonifacio VIII con motivo del primer jubileo romano de 1300 encargó dos estatuas sedentes muy famosa esta la otra es no tan famosa estratégicamente colocadas la primera de bronce era un San Pedro entronizado que fue instalada originariamente en el oratorio de San Martín que era una capilla que se situaba detrás del altar de San Pedro del Vaticano a la que los peregrinos iban para tocar los pies y la segunda en mármol actualmente está expuesta en las grutas vaticanas y perteneció a la puerta central del Nartes de la Basílica donde estaba colocada justo sobre el vano de la puerta y enmarcada por la estructura de un protiro de esta manera la Roma del Jubileo en 1300 experimentaba una efectiva fórmula de estatuas dobles que ya había sido ensayada casi un siglo antes en Santiago de Compostela donde una figura del apóstol titular daba igualmente la bienvenida a sus peregrinos en el acceso principal mientras que una segunda afige en el interior esperaba recibir el homenaje y la devoción de los fieles este caso debería hacernos reflexionar es un poco el complejo que tenemos los españoles sobre la importancia del Santiago global y la importancia de la topografía sagrada jacobea pudo ejercer en otros centros mayores de peregrinación siempre tendemos a ver que nosotros reflejamos todo no que los demás nos reflejan nosotros en todo caso y ya estoy acabando no puede negarse que la parafernalia del pórtico de la gloria con su Santiago mayor sentado en el parteluz bajo el Cristo del final de los tiempos resulta única ya que transmitía de una manera muy elocuente a sus espectadores la sensación de que el apóstol recibía gustosamente a las puertas del templo a sus peregrinos como un anticipo de lo que a estos les esperaban al reino de los cielos con ello la obra del taller de Mateo estaría subrayando el papel de Santiago como psicopompos y la basílica como meta para la obtención de las indulgencias liberadoras del purgatorio porque estamos a finales del siglo XII ya el purgatorio ya sé que ya existía antes pero esto es el gran boom del purgatorio de hecho muy probablemente la redacción del célebre tratado del purgatorio de San Patricio de Henry Saltry que se fecha entre 1179 y 1181 o a lo sumo a finales del siglo XII es contemporáneo a esta obra en él se describe por primera vez el purgatorio en relación a un santuario que está en la isla de Lourdes un lugar de Irlanda que desde mediados del siglo XII se había convertido en un centro de peregrinación para la remisión de los pecados la emergencia de esta competencia todavía existe pero la contrarreforma lo borró digamos que ya no se hace ningún rito de los que se hacía en este lugar la emergencia de esta competencia en Occidente no pudo pasar desapercibida en Compostela que como respuesta quiso enfatizar en el programa de su portal occidental una alusión específica a la salvación de las almas que pululan de un lado a otro de los arcos Castelao en 1950 quiso ver en ellas el gran primer peto de Animas de Galicia pues en su iconografía de almas de los difuntos adquieren un gran protagonismo y llegan a representarse a las enjuntas en su camino hacia la gloria se trata sin embargo de una lectura forzada y falsa pues esas figuras desnudas conducidas por ángeles desde los arcos laterales el limbo y el juicio al tiempo central no son ánimas de purgatorio purificadas por el fuego sino que representan en realidad a los resucitados que con su cuerpo celestial disfrutarán de la gloria tras la segunda parusía podía hacer otra conferencia sobre esto es toda la literatura de parís del siglo XII aquí así es como precisamente se describe en esa visión de Turquil un texto realizado en 1206 en Inglaterra en la que posiblemente encontramos la primera frase del pórtico y que se alude precisamente a esta salvación de los cuerpos celestiales hacia la gloria de Dios es cierto que la iglesia de Composteria y eso es muy interesante también como iglesia de santuario de expiación y de liberación de los pecados se consolidó especialmente en los siglos medievales la idea de la expiación y paralelamente y a menudo ligada al desarrollo a la peregrinación al pozo de San Patricio son dos fenómenos muy interesantes fue popular entre caballeros y militares sobre todo entre clases más bien leídas como es el caso del húngaro George Grisafán que era hijo de un conde y que acompañó a Luis I de Hungría en su reclamación del tono de Nápoles en una serie de sangrientas con tiendas y pillajes por el sur de Italia entre 1347 y 1350 en el momento de la peste negra arrepentido este hombre con 24 años emprendió desde Avignon una peregrinación a Pia Compostela poco conocida pero editada ya a principios del siglo XX donde vivió como un hombre solitario durante cinco meses en 1353 aquí tras ello realizó no sé si es que no le sirvió o que formaba parte del itinerario como vamos a ver después realizó una peregrinación al Pozo de San Patricio en Irlanda donde tuvo una serie de 28 visiones de su experiencia en el purgatorio en el infierno y el paraíso que dejó por escrito y que gozaron de una gran difusión posterior a este respecto cabe recordar que años después Andrea Barberino en la novela caballeresca Guerrín Mezquino escrita en 1410 narra como este Guerrín Mezquino tras haber visitado un lugar que hay en Italia que se llama la Caverna de la Sibila se dirigió al Papa para obtener el perdón por haber osado entrar en esta caverna y este no dudó el Papa en ordenarle para espiar esta osadía primero peregrinar a Santiago de Galicia después a Santa María de Fistarra y después culminar esta peregrinación en el purgatorio de San Patricio en Irlanda creo que es un contexto muy interesante se trata posiblemente ya a cabo de un sustrato de creencias medievales posteriormente eliminadas en la contrarreforma lo que hizo la contrarreforma fue tapiar el pozo de San Patricio en Irlanda pero que pervivieron en la cultura popular y en el folclore europeo de hecho la conocida tradición siciliana del ponte de San Giacomo en la que se cree que el alma del morimundo emprende en sus últimas horas un viaje nocturno a Galicia para desde allí a través de un estrecho puente sutil como un cabello alcanzar el paraíso es un reflejo de estas visiones y creencias medievales en definitiva mi intención no ha sido otra que ofrecer al auditorio la idea de que Santiago y la peregrinación fueron un fenómeno global en el pasado que permitió múltiples puntos de recepción y encuentro entre distintos pueblos idiomas y creencias y que como consecuencia el camino pudo actuar como lugar de transmisión y difusión a lejanas tierras con esa perspectiva que en un que es un deber en el presente porque estamos todos obligados a la globalización pues como la nueva religión estamos obligados también a volver a mirar al pasado y recuperar ese Santiago global tan ansiado y al que todos nosotros tanto debemos gracias CC por Antarctica Films Argentina